Bueno, una foto de tu diente Y ahí está el diente Ahora dirás que ya quieres comer No sé por qué me das No, que te dé hambre bien Porque luego por eso me estás comiendo Ya, ya Está revisando No, o sea, si más te duermes Le estima la luz, ¿no? No, sí, yo creo, ¿quién sabe?